Larry Vite, alcalde de Santa Rosa, asegura el prestigio de su administración en la transparencia y austeridad para sacar adelante este cantón rico en la producción de camarón y banano. Eunice Vargas con el informe. Tierra de hombres y mujeres luchadores tiene entre sus méritos ser pionera en el país y el mundo en la producción de camarón en cautiverio, gracias al empresario Jorge Kaiser, quien fue un ejemplo para los santarroseños por su gran aporte económico e industrial que dejó al Ecuador. Después de la industria camaronera, las actividades que dinamizan la economía de Santa Rosa son el cultivo de banano y el comercio. Es por esto que el alcalde, Larry Vite, va a llevar su administración bajo un lema de transparencia y austeridad para potenciar al cantón en todos los ámbitos que beneficien a la ciudadanía. Nuestra administración ya está encaminándose con el eje de la transparencia del trabajo y sobre todo priorizar los recursos donde las obras se necesitan invertir. Estamos teniendo en cuenta tanto la austeridad en los recursos que en el tema festividades nosotros estamos destinando cero dólares para el festejo de Santa Rosa. Estamos haciendo con la empresa privada y estamos destinando todo el recurso, la partida presupuestaria que nos queda para el 2019 para invertir en las necesidades de nuestra gente. Yo le veo bien porque está iniciando con manos limpias. Las fiestas lo hace bonito su gente y Santa Rosa es así, su gente es amable, es muy dulce, siempre con los brazos abiertos para acoger a propios y extraños. Después de haber sido concejal y trabajar arduamente en obras sociales, Larry Vite, ahora como alcalde, seguirá este camino impulsando proyectos que brindarán atención y cuidado en los sectores prioritarios. Proyectos para emprendedores que no tienen los recursos necesarios como para poder efectivizar sus ideas, su creatividad, todo ese tipo de proyectos nosotros estamos apoyando en estos dos meses y medio de administración, siendo austeros y priorizando la inversión donde corresponde. En materia de turismo se pretende proyectar y promover en un trabajo mancomunado a la hermosa isla Jambelín, atractivo natural con el que cuenta la ciudad y que atrae cada año a más de 500.000 visitantes. Estamos trabajando en proyectos turísticos para poder empoderar a la ciudadanía, a la provincia, al oro del país, que tengan en cuenta que eso es un recurso natural nuestro en el cual nosotros con demás instituciones, porque el trabajo no se lo puede hacer solo, no se lo puede realizar solo, se tiene que buscar la colaboración de otras instituciones, del Estado, del Gobierno, de la misma prefectura, del Cantón de Santa Rosa para poder trabajar de manera conjunta. Desde la administración municipal se emprenderán acciones contra la minería ilegal con el fin de proteger y preservar uno de los recursos naturales más importantes y vitales para el ser humano, el agua. Este problema de minería no ha sido de ahora, este problema de minería viene de años, pero ha sido un juego al gato y al ratón, un juego de que hoy suben las autoridades, mañana causuran, nos bajamos las autoridades, vuelven a abrir. Entonces estamos tratando de pegar, hacer un golpe duro a esta minería ilegal y responsable para que sepa que aquí tiene autoridades comprometidas, no con ellos, sino comprometidos con la salud de todo un pueblo. Así es como uno de los alcaldes más jóvenes del país ya ha dispuesto ejes de acción con la firme convicción de llevar a Santa Rosa con eficiencia y transparencia hacia el desarrollo económico, comercial y social. EUNICE Vargas, realidades desde tu esquina.